Esta noche a ver cómo le va al coach que se quiere quedar y a María Eugenia Rito, Música Maestero, ¡vamos! ¡Vamos, Eugenia! Es que tú me enamoraste, es que tú eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción no sirve melodías, no me haces falta baby de noche y de día, sin tu inspiración no existiría esta poesía. Es que tú eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción no sirve melodías, no me haces falta baby de noche y de día, sin tu inspiración no existiría esta poesía. Es que te quiero amor, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz, como quisiera en el instante abrazarte, en mis canciones han oído cantarte, a tu vida muchas rosas regalarte, es que tú me enamoraste, es que tú eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción no sirve melodías, no me haces falta baby de noche y de día, sin tu inspiración no existiría esta poesía. ¡Fuera!